Voy a hacer si todo está en mí para renacer, tengo que cambiar este caminar, que será de mí, quiero ya estar bien Siento colores fluir, encienden la llama en mí Y puedo ver que llego templo, al final voy a mi propio encuentro, quiero dejar atrás mis miedos ya Es el momento de alzar vuelo, detectar balas de fuego, para volar no necesito nada más Y puedo ver que llego templo, al final voy a mi propio encuentro, quiero dejar atrás mis miedos ya Es el momento de alzar vuelo, detectar balas de fuego, para volar no necesito nada más Y si no te alzar de cero, ni construir ningún mundo entero, ya puedo ver que son las miedos